que bueno otra vez otro panista en el ojo del huracán y es que en este fin de semana el 15% a los homicidios del país se los llevó un solo estado y es nada más ni nada menos mi querida familia que el estado de guanajuato donde el presidente bueno pues ya se hartó del fiscal que es hora que no atiende estos llamados del presidente que se tiene que ir de ese puesto porque han construido una red de mafia y que si no es por las buenas pues va a ser por las malas y va a entrar la guardia nacional y la marina y le están dando bueno ahora sí que le cuentan hasta tres para irse por las buenas o que se atenga a las consecuencias vamos a escuchar la pregunta que hizo nuestro compañero pepe ramírez del charro en vivo y la respuesta del presidente andrés manuel lópez obrador y dice así de jalisco y dicha propuesta plantea dejarla la cortinilla de la presa a 80 metros con esto no se fundarían los poblados de acacico palmarejo y temacapulín y al mismo tiempo se estaría logrando abastecer de agua a los altos de jarisco y a la área metropolitana de guadalajara esta propuesta ha sido bien vista por algunos expertos y pobladores de la zona sin embargo no todos piensan de la misma manera tal es el caso del gobernador de guanajuato que declaró que si león guanajuato no tiene acceso al agua de esta presa él dejaría de abastecer con el agua de la presa el solís al lago de chapala ya que existe un decreto presidencial que data de 1995 en el que se establece que el agua del río verde donde se encuentra esta presa de sacotillo debe ser para ambos estados esta declaración presidente es preocupante no solamente porque busca perjudicar a millones de jaricenses que viven en el área metropolitana de guadalajara sino porque deja descubierto una problemática que se vive en muchas partes de la república la escasez del agua producto del acaparamiento de grupos políticos y empresariales como en el caso de guanajuato ya que esta presa se realizó gracias a las presiones de Vicente Fox que buscaba abastecer de agua a sus cuates el agua es un recurso básico y esencial para la vida donde la construcción de las obras hidráulicas, la distribución del agua debe priorizarse o ser destinada a consumo doméstico pero tristemente por el amparo de gobiernos anteriores se ha tergiversado el uso del agua y se ha amparado la explotación del vital líquido al grado que las empresas mineras, automotrices, ganaderas, refresqueras, embotelladoras se hacen del agua sin la mínima planeación hacen uso de presas, de ductos que fueron invertidos con dinero público tanto como justificación que generan empleos pero así como estas empresas se aprovechan del vital líquido están obligadas a ser sustentables a tener que reutilizar y sanear las aguas y hasta el momento pues esto no se cumple Presidente, ¿qué opina usted sobre la postura del gobernador de Guanajuato? y preguntarle si tiene algún plan para terminar con estos abusos cometidos por las empresas que se han aprovechado del agua y no benefician al pueblo porque no tienen un sentido social no ayudan al desarrollo de las comunidades en las que ellos se encuentran pagan en muchas ocasiones salarios muy bajos y muchas veces buscan evitar el pago de los impuestos y al final pues los que perdemos somos todos pues miren, hay que buscar el acuerdo ya fue un avance el que la presa pueda terminarse y funcionar ya no son 105 metros de cortina son 80 metros pero con eso se tiene agua suficiente para Jalisco y no se inundan los pueblos entonces sí fue una salida una opción para no dejar ahí mirada una inversión de 6 mil millones de pesos tenemos que buscar la forma de ayudar Guanajuato para que tengan agua pero no se puede la presa Zapotich ya este es imposible porque se tendrían que inundar tres pueblos y la gente no quiere eso entonces están ellos dispuestos esa es la información que tengo a permitir que se continúe la construcción con el compromiso de que no se van a inundar y que se tenga la presa a 80 metros de altura yo creo que eso es lo mejor en el caso de Guanajuato o sea ojo con eso no vamos nosotros a este caer en ninguna polémica lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad que es muy porque hay que estar queriendo decir el presidente a ver hay un tema aquí en Jalisco y Guanajuato que es un tema del agua donde Vicente Fox sabemos que bueno él es de Guanajuato y quiso privatizar el agua quiso quedarse con gran parte del agua dejando algunas zonas de Jalisco sin agua bueno pues para abastecer sabemos que el señor pues se dedica también ahí a su rancho ahí siembra ciertas cosas ilícitas etc etc y para sus cuates no aguacateras sembradíos lo que se necesita para regar no necesitan el agua definitivamente entonces hicieron ahí un tema de privatizar el agua y el presidente pues dice que no que el agua no se puede privatizar y mucho menos nada más para servirle a la gente Vicente Fox se tiene que hacer esta infraestructura de estas que fue lo que mencionaban de estas presas no es lo que mencionaba y lo que preguntó Pepe sin embargo el presidente Andrés Manuel dice a ver con el tema del agua que no salga con esas tonterías porque el agua es de todos hay que ver cómo distribuirla pero me parece una tontería que el señor se esté peleando y esté diciendo que no vamos a dar nuestra agua a los guanajuatenses cuando en realidad dices oye carnal se te está cayendo el estado en pedazos el 15% de la inseguridad fue en tu estado este fin de semana te murieron cientos de personas y lo único que sabes hacer es decir que no vas a dar agua o sea ubícate concéntrate en las cosas que debes hacer o no sé tú qué opinas no claramente no es la primera vez que se hace una denuncia en contra de este gobernador ni tampoco del fiscal porque ya ha platicado el presidente que este fiscal tiene un nombramiento por 19 años con calo o sea 19 años en el mismo puesto ya lleva 12 y no ha dado ni un solo buen resultado entonces qué hace ahí porque todavía este está al frente de una organización tan importante como la de seguridad ciudadana o sea no podemos tener a una persona que se dedica pues a hacer crecer estos grupos a hacer crecer a estas mañas cuando están los guanajuatenses en estos conflictos porque tú te imaginas la población que ha de decir oye yo qué culpa tengo yo ni me beneficio del agua ni me beneficio del rancho ni del dinero que están sacando pero ellos miren con los bolsillos llenos por estar colaborando con estos grupos que al final se vuelven más fuertes única y sencillamente por el apoyo que se les da desde los gobiernos ya es estatal ya es federal en su tiempo pero esto ha llevado a que todos estemos pagando justos por pecadores y que no se vale simple y sencillamente no se vale que el presidente ya lo dijo esto es como una empresa si no funciona el gerente pues lo corren y este señor tiene 12 años ahí no ha dado ni un resultado ha dado muchos negativos ha tenido muchos cuestionamientos muchos señalamientos y que aún así sigue cobrando su cheque como si nada te imaginas tú amiga que nosotros pudiéramos estar en un puesto en donde nada más por tu cara bonita te estén pagando yo creo que es el sueño de todos pero este señor ni cara bonita ni buenos resultados ni absolutamente nada simplemente se está llevando pues del dinero de todos y no está dando lo que debería de hacer que es cuidar a la ciudadanía ¡Suscríbete al canal!